Este era reciente, recién lo levantaron Si cuando salta el llamado, estábamos adentro de centinares ¿Tenían la visita? Perú, 2.500 ¿Perú cuánto? Perú 25 al 66 ¿25? 66 ¿Casa, departamento o qué? Una casa Bien lo he hecho ahí Sí ¿Emergencia acá, Chinovera? ¿El esterio? ¿Ré? Están los jugadores de Alucin y estamos acá con el dueño de comer Está todo 5-5 ¿Currés? Hola, muchacho ¿Puede estar bien, muchacho? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy bien Muy bien